Muy buenas Minecraft, en esta ocasión nos encontramos aquí en Aternos, bueno en un servidor de Aternos Ahorita lo que estoy haciendo es construyendo el mapa, porque no sé muy bien programar en Aternos Porque te pide que coloques unos plugins, entonces supone que vas como ya sabes, ¿no? Como seleccionando con un hecha de madera o algo así, y vas seleccionando coordenadas Y supone que tienes que ir como metiendo como comandos, y de esa manera vas construyendo Pero pues como es tan inglés, y a mi me caga la madre imponerme, obligar el inglés, ¿no? Aprender el inglés, pues la neta no lo hago así, yo lo hago mejor en creativo, ¿no? Aunque me tarde más tiempo y así, pero pues me gusta más la idea Y bueno, pues en esta ocasión les voy a hablar de Kratz Este plugin me gustó, le pones así, Kratz Entonces lo que hace esto es que hace como cofres, no sé si han visto en los servidores que les dan unas llaves Estas llaves, tú llegas y las colocas en el cofre Te dicen, ve y bota, ¿no? Ve y bota por el servidor, o ve y si eres en Aternos Pásame, regístrate en mi cuenta de Aternos, ¿no? De esa manera te registras y ya pueden entrar los objetos Les pones como permiso para que prendan el servidor Entonces ellos cada vez que quieran conectarse a tu servidor Pueden conectarse al servidor O sea, no les das permiso de administrador ni nada, o de creador Sino nada más que puedan prender el servidor Entonces ellos entran a la cuenta de Aternos Y abren el servidor Entonces tú puedes estar lejos Y ellos estar jugando, o sea, como que les prestas el servidor, ya sabes Entonces, si tienes muchos, digamos unos 100 Pues es más probable que todos, alguno de esos 100 esté conectado en algún momento Y prenda el servidor y los demás puedan entrar a jugar Entonces de esa manera es que tienes activo tu servidor, ¿no? Sin pagar eso del host, ya ven que cuesta como 10 mil pesos o 2 mil pesos No sé, una madre así Como yo no tengo, yo no gano dinero con esto Pues obviamente no puedo pagar el host, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos dice que si quieres crear el reloj del cofre Crest Settings Aquí dice CREATE Bueno, mira, le ponemos CREATE Le ponemos así CREATE Ahí voy CREATE CREATE Y no sé, un nombre Vamos a ponerle, por ejemplo Ya le he puesto a Demiur Vamos a ponerle COFRECIN O EJEMPLO nada más, ¿no? EJEMPLO Entonces ya hemos creado el cofre que se llama EJEMPLO Y luego agarramos y le ponemos aquí, dice Este Hay uno que dice CREATE KEY CREATE KEY El nombre del player Aquí le ponemos AL, para todos Tipo y AMOUNT Entonces el tipo No sé, no sé a qué se refiere con el tipo Y AMOUNT Ah, demonios Esperen, me voy a pasar un poco el video Y bueno, pues ya vi Lo que quiere decir esto es que le pones TYPE Es qué tipo de llave quieres Por ejemplo, si tienes varios cofres Pues le puedes poner más Así que ya tienes un cofre llamado Demiurgo Pues le pones aquí Demiurgo Y te crea llaves del Demiurgo Si vieron que ahí se va aumentando, ¿no? Aquí las llaves Pero por ejemplo, en este caso Se llama EJEMPLO Entonces me da llaves de ejemplo Y sé que son Son cosas muy obvias para las personas Que saben inglés Pero pues para mí no, ¿no? O sea, esto para una persona Que domina el inglés Pues en chinga lo hace Pero pues a mí me cuesta mucho trabajo Tengo que estar experimentando, experimentando Y aprenderme como de forma empírica las cosas, ¿no? Si este programa sirve para esto Y ya que lo esté usando varias veces Pues como que me queda grabado Y ni siquiera, no sé No presto atención a los títulos Ya lo hago por inercia, ¿no? Así de esto, punto, esto, punto Ya sabes Y bueno, ahorita ya se borraron los ítems Le puse un plugin que es para que Después de 60 segundos Borre los ítems que tengas sueltos Está padre porque si no te da lag Y luego aquí hay uno que dice Que puedes crear el cofre ¿Dónde está? Create Opener Create Opener Create Debug General Debug no sé qué Create Claim Hay demonios Hay uno donde Donde le puedes cambiar el contenido del cofre Pero no lo veo donde está Estuve jugando con esta madre Pero, ah, mira Que ese es el Create Claim Create Claim Create, ¿no? De ejemplos Y te dice que le puedes Confirir el nombre Puedes editar el cofre Puedes editar el color O borrar el cofre Vamos a ponerle aquí Edit Crits Te pone una espada de ejemplos Por ejemplo para poner Pero vamos a decir que Aquí vamos a regalar llaves, ¿no? Regalar tres llaves de Demiurgo Supongamos que Demiurgo Es el cofre que tiene más poder en el juego, ¿no? Entonces Hay una probabilidad de que te regale Tres llaves de Demiurgo O puede que te dé una llave de ¿Cómo se llama? De ejemplo Para que vuelvas a participar O digamos que puedes ponerle Las armaduras chetadas Así, lo que tú quieras O un bloque de comando Lo que tú quieras, ¿no? También puedes hacer hojas Hay un plugin que te permite hacer Dinero, por decirlo así, ¿no? Le pones hojas de papel Y como que lo encantas Y le pones este Este papel vale Una cantidad de dinero, ¿no? Cien mil de dinero Y lo pones y ya te da dinero Entonces ya, por ejemplo Lo tienes así Ya Está el cofre Y ahora tenemos que poner uno que se llame Ah, me lleva el demonio Crateclim, ¿no? Crateclim No Demonios, ¿qué pedo? ¿No? Hay uno que es para crear el cofre Pero no tengo la menor idea cuál es Crate, CrateName, CrateCetics, CrateReload Voy a pasar un poco el video Y bueno, ya les digo que yo no sé inglés Entonces lo que hago es básicamente Como experimentar cada uno de los Menos Hasta atinarle Ya sabes Como el de Como los Simpson Cuando Homero no sabe hacer su trabajo Que no me la hace De cucarama Que a ti tire ¡Fue! Y ya, ¿no? Con eso nos salva a la planta nuclear Así más o menos es mi pedo Y bueno, pues el comando es Crate, Crate El tipo del cofre que es ejemplo Y a quien se lo quieres poner De mi orgo Es este Crate, Crate, Tip, Player, High, Player, Crate, Tope, Placet ¿No? O sea, si sabes inglés Pues sabes qué chingados dice ahí Y ahí te explica, ¿no? Pero como yo no sé ni verga de inglés Pues eso es lo que hace Entonces lo accionas Luego, por ejemplo, si te equivocas En algún tipo de comando que no sea ¿No? Se pones así O otra letra que no sea el comando exacto Error Entonces, pues tienes que estar experimentando Y esas cosas, ¿no? Entonces aquí ya te lo da Y aquí ya lo pones Y te dice que no lo puedes abrir Si no tienes una llave llamada ejemplo Aquí ya la abres Y ya venga, aquí está la Como que hace como una rifa, ¿no? Como que está dando vueltas el cofrecín Y ya en algún momento tú le picas Y ya te va a dar un, este Un premio Por ejemplo, lo vuelves a hacer Lo vuelves a tocar No sé si tienes que agarrarlo O algo así O es con Después de un tiempo Pero está rotando Ya, me dio una espada Dada de ejemplo, ¿ven? Winner Y ahí si lo quieres volver a abrir Me pide otra vez la llave Y pues básicamente es esto Nada más como para recordar Es este Para mí, para mí de futuro Tienes que ponerle crates Luego tienes que ponerle crates Para configurar el cofre Luego tienes que ponerle crates Que al ejemplo 1 La cantidad de llaves que quieras Por ejemplo, si en este momento Quiero 128 llaves Pues me va a dar 128 llaves de ejemplo De esa manera puedo seguir abriendo esta madre Ok Y luego cuando quieras ponerle Recuperar el cofre o algo así Le pones crates, crates El nombre del cofre Y a quien se lo quieres dar Y ya te va a dar El cofre a ti Ok, bueno Para que te acuerdes Y bueno El asunto es que por ejemplo Aquí yo lo que puedo hacer Bueno, así lo he visto en servidores Esto es un estado invisible Entonces se genera Un estado invisible Con un Name tag O una madre así Que dice cofre de miurgo ¿No? Por ejemplo así Como es invisible No se ve el stand El armadura El soporte de armadura Pero se ven las letras Y le pones Que le generen partículas Al árbol de stand Por eso se ven aquí Las partículas Entonces ya pones esta madre Aquí así Y así de Ah, no se puede abrir ¿No? Así como si fuera muy valioso Así de Oh, oh, oh Y le puedes poner así Como que no sé Ve y Recomienda a mi servidor Y te doy una llave De miurgo Ya, con eso puedes Tener un premio Aquí lo único que le puse Fueron otras llaves De miurgo ¿No? Porque como era el de muestra Dije Pues cada vez que En lugar de estarle Poniendo el comando Pues me de más llaves De miurgo ¿Ves? Me dieron 64 más Luego por ejemplo Poner este güey Que se llama llaves Le puedes poner aquí El ítem que tú quieras Entonces le puedes decir También, ¿no? Por ejemplo Con dinero del juego O algo así Cambia por un millón De monedas del juego Por una llave Ya vienes y la compras Y ya usas la llave Entonces puedes poner De esa manera Mejores Así Eso es lo que normalmente Hacen en los servidores Y estos sujetos Se hacen Muy apuntos Con el video Porque los hice Hace como un mes Les digo que me puse A jugar con el Con los plugins Pero como saben En inglés Me fastidió Mejor me puse Cosas que sí entiendo ¿No? Programar Con bloques de comandos Y cosas así Se me hace más divertido Pero así como que Esto como que Se me hace tedioso Porque aparte En el servidor Me están Un montón de errores De que dice No, este plug ya no funciona Este plug ya no funciona Y el pedo de que De que pase eso Es que tienes que Cerrar el servidor Y luego volverlo A configurarlo O arreglarlo Y ver si chicle y pega Y volver a abrir el servidor Y se tarda como 20 minutos En abrir el servidor Y no voy a decir No mames Entonces por ejemplo Tres intentos Digámoslo Asumiendo que no me tardo Que lo abro Y lo cierro Lo abro y lo cierro Para tres intentos Es una hora De vida real ¿No? Entonces como que me desespero Estar probando Plugins y cosas así Debería haber una opción Así como de Estos no sirven A la chingada Se borren solos Y ahora si Instala los que tú creas ¿No? Entonces tú vas Instalando todos Los que puedas Y que automáticamente Se vayan depurando Los plugins Que no sirven ¿No? Ya no te quita tiempo Pero Ah no Ya ves que aquí Esto es De programaciones De que no No te equivocaste De un pinche carácter Tardate cinco horas A ver cómo lo arreglas ¿No? Y así Váyanse la verga Bueno pues Vamos con el video Luego me descargué un Plugin que se llama Ultimate Economy Me gusta porque Aparte de que tiene Las cuestiones De que puedes Hacer la economía Del juego Y que tiene el baúl Para que tengas dinero En el juego También te permite Hacer el set home Te permite hacer El de ¿Cómo se llama? Home O del home Ya sabes Se supone que normalmente Tienes que instalar un plugin Para que haga eso Esto es lo que hace Es que por ejemplo Si tienes un player Y digamos Ah Esta zona me gusta Es mi casa ¿No? Yo agarro y llego Le pongo set home Y le pongo un nombre ¿No? Por ejemplo Lobby Ya me pongo un lobby Entonces Me voy lejos La 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 Me mata ¿No? Ah ¿Dónde está mi casa? ¿No? ¿Dónde está acá? Le pones home Y le pones lobby Y te regresa automáticamente A donde estabas Eso normalmente Lo que hace Es para facilitar El servidor Entonces Ya lo tiene economy Ya no tienes que poner En otro Este Otro Otro plugin Sino que si Ya lo tiene Les digo que este De economy ¿Cómo se llama? Voy a pasar un poco el video Y luego lo peor Que tengo como TDAH Y como que no presto Mucha atención De como se llaman las cosas Se llama ultimate economy Bueno entonces Aquí le pones Admin shop Puedes hacer una tienda Del administrador Un banco Dar dinero Hacer un centro de trabajo Que informe cuántos trabajos tienes ¿No? Como para ponerle así De que Sé minero Ve a acabar tantas cosas Y regresa Y te vamos a dar dinero Mientras acabas Tenemos dinero ¿No? Money O sea te da el dinero Para que puedas Un recomendo Para que no puedas tener dinero Para pagarle a un jugador Por ejemplo Si yo agarro Y le digo así como Quiero pagarle No sé A demiurgo Mil de dinero Pues me dice que no existe Pero bueno Se supone que yo le podría pagar dinero A otra persona ¿No? Pagar Creo que es mil De demiurgo No pues no existe el sujeto Pero si hubiese otro sujeto Jugando Pues yo le podría pasar dinero De esa manera ¿No? Como una transferencia bancaria O algo así Entonces ya le ponemos Ultimate economy Y aquí ponemos Shop ¿Dónde está shop? Bueno vamos a poner que es Admini shop Ah pero Si ya no me le ponemos Admini shop Es Si Es acá Admini shop Ah me lleva Dice create Create Ok Y dice Como si quieres Que se llame La tienda Vamos a ponerle Ejemplo de nuevo El tamaño mínimo es 9 Y aquí ya se crea Este sujeto Que se llama ejemplos Entonces aquí ya entras Con este ¿Cómo se llama? Que puedes vender O Con el clic izquierdo Ah No sé ¿Cómo sería? Es que te les digo Que es un problema No saber inglés Pero me fastidia Eso de tener Aprender inglés Y bueno también Lo que me hace falta Es como Aprender a proteger La zona Por ejemplo Si este es el lobby Cualquier persona Podría llegar Y matarlo Y eso se me complica Entonces yo Lo que necesito Es como aprender Cómo hacerle Para que esta zona Sea como libre De pvp Y bueno Les digo Que también Puedes ponerle Ultimate Hay otro tipo De shop Que Es player shop Y también hay otro Que es rain shop Rain shop Es que por ejemplo Que lo pones tú En el juego Y tienes que pagarle Al aldeano Para que puedas usarlo 24 horas Y así Digamos que haces Como un bazar Como que pones Tus localitos Vamos a ver Por qué no funcionó ¿Qué pedo? Como que pones Tus localitos Y ya Las personas llegan Creo que es una Rain shop Entonces yo llego Y si quiero vender Por ejemplo Este cofre ¿Qué pedo? No me acuerdo Creo que lo tienes Que poner acá Que es Rain shop Edit O algo así Edit shop Ok ¿Cómo se llama La tiendita? Pues de mi urgo Tiendita Es esta Entonces aquí ya le pones Aquí dice slot 1 Slot 2 Le pones el slot 2 Y pones Que item quieres vender Por ejemplo Yo quiero vender No sé La llave de crates Esta Del ejemplo En cuanto la quieres dar Entonces aquí lo que tienes que hacer Es que si le pones Plus Onten Entonces aquí como que vas Seleccionando Que es lo que quieres Por ejemplo Aquí dice Voy press O sell press Entonces yo quiero Elegir la cantidad Entonces le pones aquí Minus es menos Y plus es más Y aquí le pones Cuanto quieres aumentar La cantidad Si quieres aumentar en 1 Le pones aquí Ya son 2 Y si le pones plus Pues son Le quitas Creo que es Así le pones Y así le quitas Y luego por ejemplo Si quieres aumentar 10 Es al revés Si le quieres aumentar 10 O le quieres aumentar 20 Y le quieres así Le quitas así O le quitas 1 O le quitas 20 Y aquí le salvas Y aquí cambias el precio Igual lo mismo Lo tienes que poner así Y eso le pones así Le aumenta en 1000 Por ejemplo Aquí le pones Así Y aumenta a 20.000 Y si le pones nada más así Aumenta en 20 Punto O sea Le quita dos ceros Y por ejemplo Si quieres El sell press O sea En cuanto lo quieres vender Aquí le pones Y le pones Aumentar en 20 Le quiero vender En 20.000 O en 40.000 O 60.000 Ya sabes Y cuando te cuesta 20.000 Obviamente Eso es lógico Tiene que costar Siempre más De lo que la vendes Y no Harías un Como bug Donde nada más Estas compra y vende Y haces dinero infinito Pero esto es como Para poner el ejemplo Ya la salvas Ya vienes para acá Y ya te dice Ah la puedes comprar En tanto Y la puedes vender En tanto Pero les digo Que esta tienda De show Bueno Hasta aquí mi video Porque ya son los 15 minutos Que esta tienda